Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel y hoy les voy a hablar de 5 perfumes para aquellas ocasiones en las que queréis regalar una fragancia a un hombre al que no conocéis sus gustos olfativos y queréis acertar. Los perfumes son uno de los artículos más recurrentes para regalar en cumpleaños, navidades, días del padre o de la madre o San Valentín. La selección que he hecho hoy son todo perfumes que ya he probado y siempre que los he dado a oler o me los han olido siempre han gustado, por lo que espero que os ayuden en esas situaciones donde queréis regalar un perfume a un hombre y no sabéis cuál regalar. Dejadme en comentarios de los perfumes que os han regalado cuál es vuestro favorito. Bueno, y el primero del que os voy a hablar es de Burberry Touch. Este es un perfume que se lanzó en el año 2000, por lo que ya lleva 20 años en el mercado, pero es un perfume atemporal, por lo que su aroma no está para nada desfasado. Esta fragancia tiene un aroma de inicio fresco y especiado y a medida que va avanzando el tiempo van surgiendo las notas florales maderosas, que son las que permanecen hasta el final de la fragancia. Es un perfume para utilizar en climas cálidos, sobre todo de día, para situaciones informales como ir al supermercado, ir a pasear al perro o ir a la cafetería a hacerse un café. Tiene una duración en mi piel de unas 5 horas aproximadamente, con una estela y proyección bastante ligeras. Por este motivo os recomiendo que no tengáis miedo de aplicaros 6, 8 o 10 atomizaciones, para así poder prolongar un poco más la duración de su aroma. No tiene un aroma invasivo ni agresivo, por lo que podéis aplicaros tantas veces queráis. Yo lo recomiendo a hombres de a partir de 18 o 20 años. El siguiente perfume que les recomiendo para regalar es Invictus, de Paco Rabanne. Este es un perfume del que ya les he hablado en algún vídeo anterior, que tiene un aroma cítrico, dulce, fresco, con unos toques acuáticos que lo hacen ideal para esos días más calurosos del verano. Va bien tanto para día como para noche. En cualquier situación se adapta bastante bien, siempre y cuando no tengamos que ir a vestidos muy elegantes o a lugares muy elegantes. En mi piel tiene una duración de unas 6-7 horas, con una estela y proyección moderadas las 3 primeras horas. La recomiendo para hombres de a partir de 16-18 años de edad. A continuación les recomendaré Sauvage Parfum de Dior. Este es un perfume que me compré a principios de año y después de utilizarlo durante estos meses, les diré que la nota principal de este perfume, al igual que el Eau de Parfum o L de Toilette, es el Ambroxan. Tiene un inicio cítrico, sobre todo se siente la nota de una bergamota bastante natural y rápidamente se combina con esa nota potente de Ambroxan que le da esos toques marinos y salados. A medida que va pasando el tiempo, esa parte cítrica va bajando y el Ambroxan se va combinando con unas notas maderosas que hacen a este perfume ideal para utilizar en otoño e invierno, sobre todo por la noche. En mi piel tiene una duración de 7 horas aproximadamente, con una buena estela y proyección las 3 primeras horas. Este perfume lo recomiendo a hombres de a partir de 30 años. Otro perfume que les recomiendo para regalar y del que ya les hablé en la reseña anterior es Tommy Into The Surf. Como ya les comenté, este es un perfume que me encanta porque tiene un inicio chispeante cítrico, lo cual da mucha vitalidad cuando te lo aplicas y que después, cuando baja la parte chispeante, esta parte cítrica se va combinando con unas notas florales, herbales, que la convierten en una fragancia excelente. Tommy es muy versátil, va bien tanto para día como para noche, como para situaciones informales como formales, siempre que sean climas cálidos. Además, Tommy tiene una duración muy buena en mi piel de unas 7 horas y una proyección y estela bastante buenas las 2-3 primeras horas. Un detalle que les comentaré de este perfume es que de los que les he hablado hoy o de los que les muestro hoy es el menos conocido, por lo que no solo regalaréis una fragancia con un aroma muy bueno, sino que además bastante exclusivo. La recomiendo a hombres de a partir de 16-18 años de edad. Por último, les hablaré del Legend de Montblanc. Este es un perfume que precisamente me regalaron hace 4 o 5 años por Navidad y sobre todo lo he utilizado en invierno para ir a la oficina o para salir con los amigos. El aroma de este perfume es de inicio cítrico con una nota muy potente de lavanda, que es la nota principal del perfume, y a medida que va bajando esta parte cítrica, la nota de la lavanda se va combinando con unas notas maderosas que dan como resultado un perfume masculino y clásico, pero para nada desfasado o anticuado. Este perfume tiene una duración en mi piel de unas 7 horas, con una estela y proyección moderadas las 2-3 primeras horas, y la recomiendo para hombres de a partir de 30 años. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!